Vamos hasta nuestras oficinas en Central FM, Houston, allá en la capital del petróleo, en el mero corazón de Woodlands, en donde está mi queridísima Adriana Braniff. ¿Cómo estás, Adrianita Chula? Muy bien, veo que ya te llevaste toda la unidad móvil de la segunda emisión de Central para la Ciudad de México, para la Capirucha. No, bueno, estamos aquí, está aquí poniendo, poniendo a Alex aquí, viendo a ver si sale, a ver si sí sabe. Oye, pues el tema binacional de moda, pues sigue siendo el padrino, o sea, rescatando al soldado cienfuegos, sigue siendo el tema. Saving private cienfuegos, definitivamente, muchas reacciones binacionales. Cuéntanos qué es lo que ves en los Estados Unidos, Adriana. Mira, desde primera instancia se ve que el gran tema no es este aquí en los Estados Unidos, ya tienen como muchos problemas para estar poniendo uno más, pero sí, fíjate, que sí hubo reacciones, reacciones importantes, sobre todo de personas claves, por este perdón que se le hace al general Cienfuego, de senadores, algunos periódicos que apuntan el tema, algunos académicos también, específicamente el senador demócrata Bob Menéndez, que dice que esta decisión del gobierno norteamericano saliente, pues podría fomentar la impunidad en México. Digo saliente porque hay que aclarar que ya esta administración va de salida, y nada más aquí hago un paréntesis para que sepamos que el tiempo que le queda a esta administración aquí en los Estados Unidos es 61 días, 1,473 horas, 88,415 minutos, 5,304,902,10 segundos. Eso es lo que le queda aquí a esta administración, Pedro. Y sí, varias, varias reacciones, ¿no? Por ejemplo, los diarios, ¿qué dicen los diarios de aquí? Tenemos, por ejemplo, uno que se llama el Daily Beast, que hace un encabezado que dice esto, cito, los investigadores de la DEA están echando humo de frustración por la liberación de Cienfuegos. Y aquí cita el sentir de algunos de los oficiales que ayudaron a la captura del general y que dice el diario que están molestos porque no fueron consultados sobre la liberación del general. Concretamente cita a Jody Avergún, que es un ex agente de la DEA, es citado por este periódico y dice Asumo que debe haber algo extremadamente importante que se quiere evitar que salga a la luz, es lo que dice este ex agente de la DEA. Y por otro lado también está el Washington Post, que ya lo ha citado y que el encabezado es este. México da la bienvenida a la liberación del ex secretario de la Defensa de México, pero el episodio ha causado muchísimas dudas en ambos lados y expone así el asunto, cito textual. Después de años de acceder a las demandas de Trump, incluido el envío de agentes para bloquear el paso de inmigrantes, concretamente se refiere a la Guardia Nacional que está en nuestra frontera, el presidente de México tiene una petición y es que le regresen al general Cienfuegos. Y continúa el diario diciendo y citando algunos oficiales y ex oficiales que han expresado su frustración. Por ejemplo, Carl Pike, que es ex asistente especial de la DEA, otro personaje, dice Para cualquier agente o analista en inteligencia o abogado que lleva un caso hasta la detención de alguna persona, especialmente a este nivel, desechar este trabajo y liberar al sujeto trae sentimientos de desmoralización. David Trink, otro, él es politólogo, estudioso del Sistema de Justicia Mexicano de la Universidad de San Diego, dice, cito, Que Cienfuegos se ha arrestado en Estados Unidos es producto de la falta de confianza de Estados Unidos a la capacidad de México para fincar cargos a personajes como Cienfuegos. Estas son algunas de las reacciones, Pedro, de los periódicos, académicos y senadores de aquí de los Estados Unidos. Oye, pues sí ha generado gran controversia la liberación, porque como bien lo dice el exgeneral, el ex agente de la DEA, debe de haber algo muy importante que no se quiera dar a conocer y hemos tratado de, pues, hablar de ello en este programa. Salvador Cienfuegos era un hombre que estaba hasta arriba en la cadena de información estratégica militar de seguridad de México. Por lo tanto, tenía y debía tener una comunicación estrecha con su par en los Estados Unidos, el secretario de la Defensa. El trasiego de droga entre México y Estados Unidos es un negocio multimillonario, inclusive billonario, en términos norteamericanos, como para poderlo, pues, pegarle de esta forma. Entonces, los intereses son varios, son muchísimos. Aquí la información es altamente sensible y lo único que nos puede dar como una explicación de la liberación súbita, sin cargo alguno de Salvador Cienfuegos, es justamente que no querían a un canario vestido de verde cantando adentro de alguna prisión de súper máxima seguridad en Nueva York. Hay que esperar a ver cuál es la reacción, por ejemplo, de William Barr, que es el fiscal general de aquí de los Estados Unidos, que lo comentábamos temprano tú y yo, Pedro. Ha trabajado muy de cerca con el gobierno de México a raíz de este incidente cuando asesinan a miembros de la familia LeBarón ahí en justamente hace un año, por ahí de principios de noviembre del 2019. Un hecho que Donald Trump en su momento condenó fuertemente e incluso amenazó en declarar a los cárteres como organizaciones terroristas y desde ahí Barr ha viajado dos veces a México para estrechar las relaciones en cuanto a combate a la delincuencia y al narcotráfico con México. Y pues vamos a ver en qué acaba este asunto, Pedro. El hecho ya, en otro asunto, en las cosas ya más locales de acá, de los Estados Unidos, pues ya decirte nada más que Donald Trump ya está perdiendo esperanza en poder darle vuelta a esta elección. Pues sí, ya, por ejemplo, la Cámara de Comercio hace unos momentos estaba anunciado que le pide a Donald Trump que ya no atrase esta transición por el bien del país. Ya llama a Joe Biden, candidato electo en Axios. Y bueno, el equipo de campaña de Donald Trump pues ya se está quedando corto en ideas, ¿no? En el think tank, como le llaman, para demostrar que las elecciones fueron fraudulentas. Y quería comentarte ayer, Jimmy Kennel hacía un recuento maravilloso de este think tank del equipo de Donald Trump que dice, todo lo ven como complot y saca una lista y ahí te va más o menos, mira. Las elecciones, complot. Las witch haunts, como lo del Russiagate, por ejemplo. La llamada perfecta de Zelensky que acabó en un quid pro quo, como lo que estamos viendo en este momento. El doctor Fauci, Michael Cohen, los molinos de viento que matan pájaros. Las caravanas de migrantes que llegaban por la frontera sur de los Estados Unidos. El Deep State, los e-mails de Hillary Clinton, el Pizzagate. Y yo pues le agregaría a esta lista de Kennel la vacuna porque pues Donald Trump también ya se enojó de que se sacara la noticia de la efectividad, que si el 94.5% de efectividad, que si el 92%. Justamente cuando ya fueron las elecciones. Así es que cada semana decía Jimmy Kennel un nuevo complot en contra de Donald Trump. Pues sí, todos, 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 se le está juntando el hambre con las ganas de comer al presidente de los Estados Unidos, Adriana. Ya cada vez vemos como poco a poco he ido perdiendo poder. Me llamó mucho la atención la declaración también de uno de los directivos de Twitter que dice Ahora que llega el presidente Joe Biden, se acabará el privilegio de Twitter de Donald Trump. Y ahora sí podremos inclusive hasta cancelarle la cuenta. Imagínate tú, un hombre que vive de esos reflectores le da el supiritaco. Oye, sobre todo ahora que sale la moda ahorita, ¿no? Que ya Twitter ya puedes, además de hacer un tuit, puedes hacer un flit, que son los que desaparecen en un periodo de tiempo. Llegó tarde, llegó tarde, porque pues sería muy bueno que los tuits de Donald Trump, que ya sabemos que es el rey del Twitter, pues hubieran desaparecido. Así es que pues sale este tuit o flit, una nueva modalidad del Twitter y pues seguramente la va a usar. Acá todo tiene historias, todo tiene historias, mano. Ya vas al súper y te pones historias. Historia que está por acabar. Así es, mi queridísima Adriana, pues te agradezco muchísimo. Y ya sabes que estaremos aquí al pendiente mañana aquí todavía, pero no te preocupes que el lunes ya estoy allá contigo en las oficinas de Houston, Texas.